¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que todo lo que cuando el juego se acuerda de nosotros realmente para mí es súper, súper importante. Porque habla de esta copa tan importante para nosotros que todos queremos ganar. En mi caso soy hincha del Club Atlético Boca Junior. Tenemos seis Copas Libertadores. Esa famosa séptima que nunca llega, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre está la ilusión. Estamos a la espera de unos días para empezar una nueva Copa Libertadores. Y la ilusión para todos los clubes que participan de ella están al máximo, ¿no? Porque ¿quién no quiere ganar esta copa que luego te posibilita jugar el Mundial de Clubes? Entonces, bueno, lamentablemente habla por un episodio medio difícil para nosotros. Que es la emocionante vuelta del partido del Bernabéu. Donde sale campeón River. Un partido de Libertadores que se juega en Europa, ¿no? Algo insólito, impensado. Pero bueno, abre el inicio de este momento con ese partido. Vamos, dice sí, requisito de plantilla. Así que vamos a poder utilizar nuestra plantilla clásica. Y no pide este requisito de plantilla, este desafío. Pero bueno, a modo vamos a poner 5 jugadores que pasaron por la historia de River. Que tengo en el club justamente. Paracios, Eric Lamela. Jugadores de otros tiempos. Más recientemente, Julián Álvarez y Crespo. La historia de Crespo con River también es ampliamente importante. Y lo agregamos al Pity Martínez, quien disputó esa final. Que fue un clave, pieza importante. Y jugando en la Liga de Arabia Saudita. Para ese River Play. Así que bueno, ahí está. Le vamos a dar. Creando ese siguiente juego. No hay requisito de plantilla. Puedes jugar con la que vos quieras. Sí, continuamos. Bueno, justo al Pity Martínez. Hay que anotar 3 goles y uno con tiro colocado. La tiene Eric. Gol. Tiro colocado, gol. El primero. Dos goles más. Paracios. Gran pase para Crespo. Crespo al centro y... No, pegó en el palo. Increíble. Es el Crespo de pelo corto. Este es más lento que el otro Crespo que teníamos. Ahí está el Pity Martínez. Adelantado. Tenemos que meter dos goles más. Este me parece que mete los goles y se termina, ¿no? O sea, no tiene tiempo. Lucio. Julián Álvarez. Crespo, Crespo, Crespo. Gol. Falta uno más. Recordá que no tiene requisito de plantilla. Podés jugar con la plantilla que vos quieras. Sí. Solamente yo puse unos de River para recordar. Álvarez, gol. Tres goles. Y nos va a hacer jugar el partido. A ver. Sí, quedan unos minutos. Bueno, acá es donde ponemos pausa y luego compartidito. Y ahí está. Nos da la primera fichita. El segundo trata de Atlético Nacional versus Independiente del Valle. Partido del 2016. Tampoco sigue requisito de plantilla. Continuamos. Bueno. Ah, tú vuelves dentro del área. Leo Messi. Fácil, sencillo. Rapidísimo. Encima ya estás en ataque. Continúa en la Conmebol Libertadores. El gran niño consolidó. Sí. Aún más su estatus de icono. Y llevó a su equipo la victoria. Es sensacional. Es sensacional en la Conmebol. Consolididad del gran niño. Fue clave para el triunfo. Y consolidó al equipo en la historia del fútbol. Vamos. Ahí se partió. También es inrequisito de plantilla. Pero nosotros vamos a jugar. Con él. Con Ronaldinho. Va Ronaldinho. Porque lo tenemos. Tenemos todos los jugadores. Qué centro de Ronaldinho. Impresionante. Ronaldinho para Ronaldo. Nos damos estos gustitos en momentos. Podemos utilizar todos los jugadores de préstamo que tenemos. Sí. Te lo enseño siempre. Siempre lo tenés que dejar en un contrato. Si vos lo dejás en cero. Fuiste. Mientras lo dejás en un contrato. Podés utilizarlo en el online. Y en momentos. Cuantas veces quieras. Ahí por lo menos te das el gustito de utilizar estos jugadores. Ahí ya tiene Diño. Ya metió el primer centro. Porque el desafío se trata de él. Pero no te exige. Que lo pongas. Yo lo pongo porque lo tengo. Lo repito porque. No hace falta. Ustedes usen el equipo que tienen. Yo me doy este gustito de. Poner a esos jugadores. No, ahí va. Diño. Que jugador Diño. Lo usamos bastante en FIFA 22. No tuve la suerte que me tocara. No. 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 Ronaldo. Pelé. Pelé. tengo que meter un gol de con un tiro bombeado un sombrerito caca para pelé 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 brazo golazo del rey pelé sombrerito se la pico es eso lo tienes que explicar será y falta un gol de centro a ver barry rey rey pelé para ronald lazario golazo muchachos está completado el tercero juegan solo no eso qué pedazo de jugador muchachos ahí estamos tenemos que anotar cuatro goles y ganar el partido continuemos 1 2 2 y conecto la pizarra 4 y lamentablemente Acá vamos a tener que terminar de jugar el partido Bueno chicos, terminó Terminó el partidito Lamentablemente como siempre te digo Acá lo tenés que jugar, no queda otra Y continuamos Y llegamos chicos al quinto El que más me va a gustar hacer Clases magistral de Riquelme La leyenda del fútbol Juan Román Riquelme demostró una vez más su habilidad y liderazgo Sin parangón Cuando llevó Parangón, esa palabra Cuando llevó a Boca Juniors a su sexto triunfo De la Conmebol Libertadores La sexta, la sexta de la mano de Román Obviamente vamos a hacer Un lindo equipo para que Román Juegue este partido Continuamos Al igual que hice con River, también acá Armé un equipito De jugadores que están en Boca Algunos y otros que pasaron por Boca Bueno, con Vázquez Se cobraron McAllister Obviamente Riquelme Bebelo Reynoso Rifle Varela Molina Campeón del mundo ¿No es cierto? Paul Fernández Rossi Rojito Nuestro querido Paredes Y Fran Fabra La verdad es que puse lo que tenía en el club No compré Ahí debe haber millones de jugadores de Boca Que juegan en la actualidad en Boca Y algunos que han pasado Y millones en el juego Pero bueno, puse lo que tenía Era una plantillita de Boca Para que Riquelme se siente Se sienta contento Y Esté feliz Y ahora tiene justamente Román Román haciendo de la suya Va Román Va Román Ay Casi, eh Tengo que adelantar dos goles Uno con tiro potente Adelantado Román Riquelme Para Riquelme Para Román Para Vásquez Vásquez Ah Me engancho mal No me queda De frente al arco Ahora sí Golazo Juan Román Riquelme Con la 8 Mirá, justo acá No, no Olvidé de ponerle la número 10 Riquelme usó la 8 En el seleccionado Acuérdense que el 10 Era Aymar En algunos partidos Cuando salieron campeones del mundo En la sub 20 La ha utilizado La camiseta número 8 Román Pero la que mejor le queda Es la 10 Él es un 10 Ahí está Román Falta notar un gol más A ver Román 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 Riquelme Falta Ahora cobra el árbitro Pasquez Golazo Gol de boca Muchachos La sexta quedaba en casa Y de ahí que tenemos La ilusión De la séptima Que no quiere llegar Ahí lo tenés a todo McAllister Vázquez Riquelme Jugadores Que están en boca Que han pasado Por la historia Del Ceneice Y ahí completamos Una estrella Más Vamos a ello Adnota 3 goles Y este con un gol De centro Muy bien Paredes Paredes Centro de Paredes Y bueno Diño Hacé lo que quieras Ronald Diño Hacé lo que quieras Que no hay problema Centro de Leandro Paredes De un campeón del mundo A otro campeón del mundo ¿No? Qué lindo Si formamos una selección De Sudamérica No nos gana nadie Paredes Faradiño Mete un gol De crack Román Paredes Penal a Rivaldo A ver Se la picó Román Al ángulo Hacé lo que quieras Román La cancha es tuya Qué bárbaro Qué lindo jugar Con estos cracks ¿No? Román Rivaldo Ronald Diño Bueno Esos gustitos Que nos damos Son Corgain Momentos Paredes Para Diño 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 Qué bolazo Muy bien No sé si hay que terminar Ya se terminó acá Pero Mejor que lo terminar acá Si el partido va a terminar 50-0 Otra estrella más Muchachos Impresionante Anteúltimo muchachos Club Nacional Versus New York El boy Vayamos a eso Bueno Empieza el partido Con un centro A ver Centro de Román Y Uff Casi Sí 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 que no es tu policía ya tenemos 5 pases centro con el niño, Walter Riquelme invirtió unos roles acá 16 18 y lamentablemente hay que terminar el partido chicos, hay que terminar el partido y se lo van a dar como completado bueno, ahí terminamos el partidito se pueden quedar a un costado y esperar vamos camino al último muchachos, bueno al último vamos a tener que ganar el partido, anotar 2 goles con tiro potente y no recibir más de un gol así que continuemos los goles tienen que ser con tiro potente 1 con el colorado McAllister falta uno más acuérdense que es L1-L2 cuadrado L1-L2 cuadrado ahora el rifle de barrera y ahí está el segundo y ahora se quedan en un costadito y te esperan que termine el partido acuérdense que también tienen que que no les metan goles en un acierto bueno chicos este terminó el partido la verdad que me encantó me encantó hacer este conmebol Libertadores creo que los más que me han gustado hacer de momentos fue como te dije el de Messi el de Julián Álvarez y este realmente lo disfruté muchísimo no te pide requisito de plantilla yo lo que hice de cambiar las plantillas fue nada más a modo de de nada darle un color diferente acá tenemos los cuatro completaditos los últimos cuatro y los primeros cuatro realmente muy sencillo conmebol Libertadores completado y juntamos 11 estrellas vamos a ver si nos alcanza para algo y si no bueno las juntaremos este es el momento que te digo si te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo de suscribir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en Instagram y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que son con GameZoom videoprograma tutorial o directo y lamentablemente no vamos a hacer un canje porque ya jugadores de préstamo tenemos un montón chicos y una elección de jugadores de los especiales ya la habíamos hecho no nos tocó gran cosa así que voy por la elección de jugador de 83 o la de 84 pack de fichas no me interesa dos jugadores no así que vamos a ir por la de 83 o por la de 84 en el próximo videoprograma porque ya juntamos 11 y seguramente entre 8 o 9 fichas 9 estrellas más en el próximo desafío vamos a sacar así que uno de estos dos seguramente les prometo que en el próximo de momento que hagamos vamos a sacar la verdad que fueron decreciendo los premios me acuerdo en la primera temporada que eran muy buenos en la segunda también después fue decreciendo bastante los premios de momentos pero bueno es lo que hay la verdad que ya jugadores de préstamo no queremos más si queremos algo que nos toque para utilizar en el club muchachos este ha sido el video programa de momentos de la conmebol libertadores si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigo sin más y desde zoncore games nos vemos en el próximo video programa chau chau